Hola, muy buenas a todos, bueno se ha anunciado el primer DLC de Oula llamado Wister Blower y bueno lo vamos a tener disponible en el mes de abril para PC y Playstation 4 no se sabe aún el día exacto, pero si que hay rumores de que podría ser lanzado el 11 de abril así que bueno, esperamos más adelante a que se confirme la fecha exacta pero bueno, en el mes de abril va a llegar sí o sí, así que bueno, ya mismo lo tenemos y bueno, de momento su precio tampoco se sabe, pero bueno, ya sabéis, es un DLC así que de 15€ no va a pasar, más o menos yo creo que el precio estará entre 10 y 15€ no creo, bueno, más no se va a pasar, pero bueno, 10 o 15€ a lo mejor no lo regalan, cosa que dudo mucho, pero bueno, nos regalaron el juego así que a lo mejor nos sorprende y bueno, básicamente es una precuela de la historia principal en la cual nos va a aportar también muchos detalles del juego principal así que bueno, a ver qué nos aporta nuevo y bueno, también sabemos un poquito sobre su argumento en esta ocasión somos otro personaje, Wylon Park que trabajaremos en el manicomio Mount Massive en el que la aula es el juego principal pues bueno, cuando empezamos en ese manicomio pues básicamente la historia principal se centra ahí nosotros estaremos ahí trabajando y bueno, básicamente vemos la mierda que hay ahí dentro en los experimentos que se realizan y todo y queremos desenmascarar toda la mierda y básicamente pues tenemos que ir investigando, investigando y tal y bueno, nos intentarán matar, nos tendremos que esconder básicamente como del juego principal sustos asegurados, eso seguro mucha tensión, vuelve la tensión y bueno, también tendremos nuevos personajes, nuevos escenarios a lo mejor nos reencontramos con antiguos personajes como el loco este de las tijeras no tengo ni idea, pero bueno veremos a ver la creación del juego en sí dicen que este DLC es muy importante para el juego ya que nos aporta muchos detalles de la historia principal del juego así que bueno para ver bueno, para ver lo que pasa habrá que pasárselo yo tengo muchas ganas ya de de ver, no sé, algún vídeo un trailer, un teaser a ver si lo ponen antes de su lanzamiento nos enseñan un poquito en vídeo cómo va a ser o algún personaje o alguna imagen o algo no sé, es un juego que a mí personalmente me ha encantado y no sé, quiero saber más sobre este DLC de esto seguro que me lo pillo pero bueno nada a ver lo que nos traen y bueno, nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima